Bloque de Informate, 25 minutos para las 5 de la tarde. Lo venimos charlando durante todo el programa. Recién vimos un documento histórico tremendo, el primer film nacional, La Revolución de Mayo, Mario Caldo, y bueno, y todo lo que vino después. El cine argentino, es el tema. Correcto. Con Eli Giovanni, tremenda realizadora audiovisual de la provincia, de la ciudad. Eli, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por invitarme. Por favor, un placer. Por favor, por favor. Aparte es una fecha en la que es importante destacar el cine argentino, toda la historia que tiene, cuántas películas que guardamos en lo más profundo del alma, actores, actrices, realizadores. Es que sobre todo tenemos que estar muy orgullosos porque tenemos un cine de calidad, tenemos historias tremendas y talentos, no solo delante de la cámara, que recordamos, obviamente, los rostros de las actrices y los actores siempre, sino todo el equipo que está detrás. O sea, detrás de todo eso hay cabezas que están pensando esas historias, esos guionistas, esos directores, todo lo que vos ves en una película, el arte, el sonido, todo eso es gente creativa que pone lo mejor de sí y tenemos los mejores. La verdad que tenemos los mejores. Ni hablar, ni hablar. Qué barro, ¿cómo empezó a posicionarse el cine argentino a través del tiempo? Me parece que estos últimos años, si bien siempre fue muy fuerte, estos últimos años ha logrado encontrar su lugar, ha logrado explotarse al máximo y demostrar de lo que somos capaces, de lo que son capaces en esta industria desde la parte nacional. Claro, en ese sentido no tenemos nada que envidiarle a los estándares internacionales, sino al contrario, que estamos muy a la altura. Y también encontrar el apoyo en entidades como el INCA, por ejemplo, que también fomente a partir de políticas públicas la posibilidad de llevar adelante realizaciones de nivel. Es que realmente nuestro instituto de cine, sin él sería muy difícil la producción. Tenemos un instituto fuerte, una ley fuerte, que avala y nos permite que haya también mucha diversidad y se preocupa porque no todo ocurra en el epicentro, que es Buenos Aires, por supuesto, que es el epicentro de la producción, sino que se encarga de que haya una federalización de los recursos, haciendo que las provincias podamos acceder también a los mismos derechos, que es producir contenido propio. Y acá tenemos, por ejemplo, eventos como el FISER. Bueno, yo se lo decía un poco fuera de aire también, para mí es uno de los eventos más lindos del año. Ni hablar si ya podemos adelantar a la organización, capaz que le podemos sacar alguito de eso también. También, a ver qué es lo que está pensando para lo que viene. Por suerte, afortunadamente, tenemos un Estado que avala el FISER como una política importante para no solamente fomentar el audiovisual en cuanto al contenido y la producción, sino porque nos da esta ventana, esta posibilidad de reunirnos con el público, que es lo más rico de todo. Porque, ¿de qué te sirve hacer una película si nadie la va a ver? Ahí está lo verdaderamente rico de eso. Y el FISER lo logra y con creces, ¿no? Son cuatro días, este año es la quinta edición, cuatro días a puro cine, donde tenemos películas internacionales, nacionales, de las provincias vecinas, secciones infantiles, clásicos, o sea, de todo. No podés decir que no vas a encontrar algo que te guste porque no estás mirando la grilla. Es que es bárbaro la cantidad de realizadores y realizadoras que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Mucho. Hay gente muy, pero muy talentosa y se refleja claramente en este tipo de eventos. Sí, totalmente. Yo estoy muy orgullosa de todos mis colegas, por supuesto, pero de paso hoy voy a contar que ayer fueron los premios Cóndor y tuvimos una película entrerriana, dirigida por un entrerriano que es Maximiliano Schoenfeld, que se llevó 11 nominaciones, que no es poco, o sea, en diferentes áreas, destacando principalmente el guión y la dirección. Y finalmente logró conseguir un premio a Mejor Guión original con Maxi Schoenfeld y Cerro Almada, que es una escritora también entrerriana. ¡Qué bárbaro! A la altura de películas como 1985, que también fue la ganadora en esa categoría, de Santiago Mitre y Mariano Linaz también es el guión. ¡Qué bárbaro! Así que tenemos que estar orgullosos de los entrerrianos que llegan a las grandes pantallas. Totalmente. Ya en un plano más personal, ¿qué es lo que más te gusta de hacer películas? Ah, bueno, eso me encanta porque me gusta todo. Me gusta todo porque el cine es una herramienta maravillosa para comunicar no solo historias, sino emociones. Historias no solo en el sentido narrativo, sino que ver una película te mueve a otros niveles, no solo intelectuales, sino que te hace reír, te hace llorar. Obviamente después está la crítica intelectual, la reflexión intelectual, pero lo que más me maravilla es eso, cómo podemos llegar directamente al sentimiento del otro. Es muy lindo. Y después todo el trabajo en equipo que requiere, es otra de las cosas más hermosas que tiene el cine, que es poder... no podés hacer una película solo. Necesitas tener un equipo y confiar en ellos y en sus habilidades. Y eso es lo más lindo de ejercerlo. ¿Estás embarcada en algún proyecto ahora? ¿O ahora estás? ¿A futuro? No, en este momento no. O sea, estoy escribiendo, ahora me estoy tomando mi tiempo para escribir, pero extraño mucho filmar. Sí, sí. Más que nada ahora estoy en la cuestión más burocrática, justamente estoy en la organización del FICER, y todas esas cuestiones como que llevan mucha energía y mucho tiempo también. Estás dictando talleres también. Sí. Bueno, yo trabajo en la Municipalidad de Paraná, pero también el gobierno de la provincia me suele convocar para dar talleres. A veces doy talleres de guión solamente de la escritura, y otras que es lo que más me gusta es cuando doy realización, y con mis alumnos, aparte de pensar la historia, les muestro cómo hacerla, cómo llevarla adelante, y filmamos un corto. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué linda introducción a este mundo! Y si te cambio, y si te pongo del otro lado del mostrador y te pregunto la mejor película argentina que recuerdes, o alguna que te haya llegado así muy fuerte... Sí, o por ahí, ¿cuál te marcó como para enamorarte de este mundo? Sí, la primera película que vi en Argentina, que dije, yo quiero hacer algo como esto, fue La Ciénaga de Lucrecia Martel, y que además era de una mujer realizadora, porque conocía mucho cine argentino, pero mucho de varones. Y entonces ahí sentí como una referente y me identifiqué, además de que me gusta lo que hace. Y obviamente es una grosa, una grande, que nos representa en el mundo también. La Ciénaga, me dirías, entonces, juntamente. Muy bien, muy bien, espectacular. Bueno, Eli, la verdad, muchísimos éxitos en esto de la organización del FISER. Muchísimas gracias también por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Nos parece importante también tener tu testimonio. Una mujer nuestra también con tanta capacidad y que ya ha demostrado, por supuesto, que está a la altura realmente de las producciones de primer nivel a nivel nacional. ¿Te gustaría inaugurar afuera o no? Es algo que te pregunto así como que... Sí, algún desafío que te quede así. Afuera, sí, tipo, estamos hablando de estamos flasheando Hollywood. Sí, me animo. Sí, sí, sí. Hay que suceder, pero primero me gustaría hacer algo acá, en mi ciudad, en mi provincia, con mi gente, y después sí, a donde sea. Tiene la Celina Muga, creo que me contaba, que estuvo colaboradora de Scorsese. Claro, porque Scorsese fue su mentor. Ella fue su discípula y cuando estaba filmando, creo que esta película, La isla siniestra. La isla siniestra. Con Leonardo DiCaprio, el protagonista. Eso me contó, que no podía creer lo que laburaba. Viste que uno tiene el prejuicio de que el actor de Hollywood, así el fachero de Hollywood... No, así la estrella hace lo justo innecesario. Lo que labura DiCaprio, si tiene que filmar 34 veces una escena, es loco, hasta que no sale como a él, y como el director, le parece que no para. Tremendo actor y tremendo director Martínez Scorsese, que tiene más de 80 y todavía sigue filmando. Claro, totalmente. Y vos fijate, ¿no? Celina, cómo se relaciona toda esta cosa. Celina es otra referente local para mí. Es una chica que nació acá en Paraná, o que estudió en Buenos Aires, y fue haciendo sus películas, que la verdad que también me gusta mucho su estilo, lo comparto. Y también está muy relacionado al Fischer, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ella fue directora artística durante dos años. Claro, por eso. Lo que pasa es que ahora está muy ocupada con su última película, creo que se llama El olor a pasto recién cortado. Olor a pasto recién cortado. Que también tiene de productor a Martínez Scorsese. Así que, bueno, todo es posible, ¿no? Realmente. Si tuvieras que elegir un género así, ¿cuál sería por ahí el que más te atrapa? Mirá, vos sabés que yo soy muy del drama, pero me di cuenta que me gustan las películas de ciencia ficción, ¿sí? Que te plantea como futuros distópicos qué pasaría si... Las apocalípticas me encantan. Me gusta porque me llega como a reflexionar qué pasaría si... Y también me gustan las románticas en un plano más personal. Me engancho un montón. Apocalipsis zombie y una historia de amor, digamos, en medio. Sí, sí, todo. Disfruto de todo. Es espectacular. Y eso es el cine. Exactamente. Eso es el cine. Él y Giovanni, digamos, el caballero con todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido. Seguimos. Seguimos. Vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir al voluntariado de Santa Rita. Ayer 22 se recuerda a Santa Rita. Y desde el voluntariado de Santa Rita.